Música Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos Pues hoy tenemos un tema triste Y es que muchos colombianos piensan que es posible que vuelvan las horas y los días oscuros del terrorismo Hacemos llegar en primer lugar toda nuestra condolencia a las familias de los policías asesinados cobarde y vilmente Y también a los ecuatorianos de Esmeralda que fueron bombardeados Hay 28 heridos también por cuenta de un exguerrillero, un disidente de la FARC como todo parece indicar También la inseguridad ciudadana está martillando mucho, mucho a la gente Hay desazón por los temas de inseguridad Hemos invitado a dos personas muy importantes para que nos acompañen Básicamente se perpetúa el tema del sí y el no Como este programa se llama Polos Opuestos Entonces hemos invitado a Carlos Holmes Trujillo que es una persona muy constructiva Yo quería felicitarlo a usted además Carlos porque perdió en Fran Calido, usted lo dijo El tema del Centro Democrático para la Escogencia de su Candidato Y la gallardía, la altura con que usted supo reconocer el triunfo del otro Y entregarse a esa causa ha sido ejemplar Cuando es tan difícil Muchas gracias, me honra mucho su opinión Muchas felicidades Y Luis Eduardo Sely que es un politólogo experto en todos los temas de paz Pertenece a una red fundada por el padre de Rubén Lozaña A la red Pro de Paz donde están agrupados los programas de desarrollo y paz que son 27 en el país Y defensor a ultranza de la negociación porque es que hablar de paz De la paz y que nos costará construirla a todos Sí, es una tarea larga Entonces, pues, ¿qué opinan ustedes de estos ataques terroristas donde la autoría fue reconocida por el ELN? Empiezo por preguntarle a usted que es el defensor de la negociación No es un error carazo muy, muy grande No haber unido la negociación de la FARC y del ELN Porque es que si se hace la paz con unos Que de todas maneras hay frentes disidentes Y personas que habiendo estado al principio de acuerdo con el proceso Se han ido saliendo Teniendo todavía ese brazo económico del narcotráfico, la minería ilegal Dejar la negociación del ELN por fuera ¿No es un error estratégico muy grande? Bueno, primero, doctora Noemí, pues, gracias por invitarme a este programa Una alegría ver al doctor Carlos Holmes Trujillo Que siempre considero es una voz ponderada y patriótica De este esfuerzo de transformar a Colombia Pues yo creo que desafortunadamente nos tocó dos negociaciones O sea, una negociación con la FARC y ya se ha culminado Que creo que ha sido una negociación exitosa Las disidencias en todos los procesos existen No hay ningún proceso de paz en el mundo Pero sabiendo eso, ¿por qué entonces se da la facilidad, digamos así Para que la disidencia, que lo normal es que esté entre el 25 y el 5% ¿Por qué se hace así para que fortalezca la otra guerrilla La que no entró a hacer negociación? No, es que las disidencias se dan por razones ideológicas O sea, gente que no comparte ese esfuerzo de negociación O por razones codiciosas O sea, gente que se siente a gusto manejando esos recursos Que yo creo que en este caso es una disidencia codiciosa O sea, gente que maneja cuantiosos recursos del narcotráfico Y que se distancia de la mayoría de la FARC Que tomaron un camino político O sea, cero ideología Yo sí creo que la disidencia es cero ideología Pero no puede ser que al revés Es decir, que los revolucionarios de ultranza Que dudo porque los revolucionarios reales son tan pocos Las huestes de muchachos con falta de oportunidades Que se vuelven guerrilleros, la gran mayoría ¿Usted descarta que haya ideología en ningún disidente? Pues yo no podría decir que todos los disidentes son codiciosos Pero me parece que esa es una disidencia fundamentalmente basada en recursos O sea, gente que controla recursos Que también pueden tener una desconfianza del paso que ha dado las FARC Salir de la guerra a un esfuerzo de integrarse a este orden Que es un orden con muchas complicaciones ¿Usted cree, Carlos, que los disidentes de la FARC Bien sea por codicia, como lo dice Luis Eduardo Metidos en el tema del narcotráfico Metidos en el tema de la minería ilegal ¿Se pueden estar sumando al ELN para combatir juntos? Sí, claro, eso es perfectamente posible Además era previsible que eso sucediera No solamente porque siempre hay disidencias Sino porque de todas maneras quedan las fuentes de recursos ilegales Y resultaba ingenuo pensar que el ciento por ciento Iba a abandonar esa fuente de recursos que significa al mismo tiempo poder Por eso fue que nosotros en el curso del proceso insistimos tanto En la importancia de un gran acuerdo nacional para la paz Que congregara la voluntad de la inmensa mayoría de los colombianos Alrededor de lo que se acordara mediante el cambio sustancial de algunos puntos del acuerdo Que motivaron el triunfo del no en el plebiscito A mí durante la negociación Inclusive me pareció positivo En ciertos casos las críticas La dificultad porque eso le facilitaba La negociación a los negociadores Pues que decir es que mire Esto es un sapo que no se traga a la sociedad Esto no lo acepta el otro lado de ninguna manera Pero yo tengo una preocupación grande Esta historia de violencia de Colombia Que parece que no se acaba nunca Desde siempre ¿No será que con la firma de la negociación Lo que ocurrió ese 2 de octubre Pues que ganó el no Y no lograron ponerse de acuerdo Nace una nueva forma de violencia Es decir, que la no inclusión En el proceso de negociación Ser tan excluyente como Casi que agarrando el Nobel Pues para que no lo compartamos ¿Hace mucho daño? Claro que hace daño Y ahí están las consecuencias De los errores que se cometieron Cuando se planteaba el Acuerdo Nacional para la Paz ¿En qué se pensaba? Hombre, el no ganó Es clara cuáles fueron las motivaciones principales De la ciudadanía que votó en favor del no Que se modifiquen esos puntos Para que el acuerdo sea sólido y duradero Y no termine siendo Como ha acontecido Un acuerdo interino Ese es el problema hoy Carlos, y no es muy desafortunado El tema de la coincidencia electoral Con el tema de la finalización De las negociaciones De todas estas campañas políticas Donde uno ve mucho amor por el país Pero también de lado y lado Se siente a veces mezquindada Es decir, a mí me preocupa mucho Una cosa que les pregunto a los dos El gobierno ultrán Sabiendo que a veces ocurren fenómenos graves Que es necesario denunciar Con tal de defender la negociación O la paz, como la llaman Oculta Y al mismo tiempo Las FARC Aprovechándose de esa debilidad Digamos, porque La eterna publicidad y propaganda A veces también abusa ¿A usted no le parece que es un inconveniente muy grave? No, yo creo que Pues lo ideal hubiera sido Finalizar la negociación con la AFAR A la mitad del periodo O sea, que yo creo que El 2008 debió ser el año En que se debió haber cerrado La negociación con la AFAR Para haber tenido dos años de implementación ¿2008 no? Porque empezaron en el 2010 Perdona, exacto Estoy en el 2016 O sea, que la Correcto O sea, yo creo que Lo ideal hubiera sido Haber cerrado esa negociación Que empezó en 2012 Haberla cerrado en 2016 Para tener dos años Para tener dos años de implementación Y no haber, digamos Lo corrido tanto Como ha tocado correr En este último año ¿Y usted qué opina De que el no Que ganó Por unos votos Pero así es la democracia Que se gana por un voto ¿Debió manejarse distinto? ¿El triunfo del no? Pues yo creo que Lo que Hubiera sido deseable Es que En la renegociación que hubo Entre el sí y el no Hubiera habido Digámoslo La idea de un acuerdo O sea, que esa renegociación Hubiera sido En firme Y que Y que el sector liderado Por el expresidente Álvaro Uribe Hubiera dicho Este es un acuerdo nacional Y lo compartimos Y trabajamos por él Yo creo que Desafortunadamente Al margen de tener Esas diferencias Es decir Que al margen de ganar Él ha debido Aceptar que Que ganaba el sí De todas maneras No, es que hubo Una renegociación Entre el sí y el no O sea, hubo unas mesas De trabajo en las que Participó el doctor Carlos Holmes Trujillo Hubo tesis Hubo documentos Hubo concertaciones Muchas cosas del no Fueron O sea, el acuerdo Que se firmó No fue el acuerdo Que se Que fue negado En el no O sea, este es un acuerdo Y ahí les pregunto Y les pregunto a Carlos ¿No fue un error Táctico y estratégico No acordar Si Que Que Era Que puntos eran fundamentales E inamovibles Y cuáles No para ver Porque aquí Con lo que dice Luis Eduardo Se pinta como que Si hubo acuerdo Hacemos una pausa Y usted nos ayuda A entender Si hubo acuerdo Con los del sí y el no O no Carlos No hubo acuerdo Y no hubo acuerdo Porque no se modificaron Los puntos sustanciales Que fueron los que dieron lugar A la victoria del no Y por eso nosotros no apoyamos el acuerdo Pero le digo rápidamente lo siguiente Pensando en lo que usted dijo hace un rato Cuando nosotros planteábamos Un acuerdo nacional para la paz Sobre la base del cambio De esos puntos centrales Que decíamos adicionalmente Decíamos Si se logra ese acuerdo De esa manera Nosotros apoyaríamos La implementación Y la desligaríamos De la batalla política Que ya viene Esa era la posición Me quedó una pregunta Que usted no me contestó No fue un error No haber Tratado De hacer las negociaciones Al mismo tiempo Paralelas Unidas Como hubiera sido Pero coincidentes en el tiempo Yo creo que eso hubiera sido Lo ideal Haber hecho una negociación Simultánea Con la FARC Y con el LL Pero usted ¿Qué siente con que Estando en la mesa Abierta Con que ya se ensayó Un cese bilateral Ver lo que ha ocurrido En estos días En esos tres puestos De policía Gente inocente Defensores Pues del ciudadano Y de la seguridad Verlos acribillados Estos heridos Y lo de Esmeraldo ¿Usted cree que Sería normal Que el gobierno Continuara Que los del CID Opinan Que continuara Las conversaciones A pesar de esto? Yo creo que este ha sido Un conflicto Muy largo Muy doloroso Que cada año Ha producido muertos Por ejemplo Mira En el 98 Se hizo un esfuerzo De negociaciones Con el ELN Y a los pocos días Ocurrió la tragedia De Machuca Para mostrarte Como es recurrente Tragedia por tragedia Algo para que no Como esos procesos No digamos No tuvieron éxito Porque digamos No llegaron A final feliz Porque unos dicen Porque no se capituló Otros dicen Porque no se cedió Bueno Por razón alguna Pero pensemos Pero pensemos ahora Con la voluntad Del gobierno Que ya mostró Con la negociación De la FARC De facilitar La negociación Es normal Estos ataques Terroristas Que se den Estos ataques Terroristas Y sería normal Volverse a sentar A la mesa Como si nada Hubiera pasado Yo creo que lo normal Es que no tuviéramos guerra O sea Eso sería lo normal Pero como tenemos Una guerra Mira El año pasado En algún mes Que no recuerdo El ejército Bombardió Un campamento Del ELN En el que murieron Nueve personas Eso es el derecho Del Estado El derecho legítimo Del Estado Pero entonces Lo mismo dice El ELN Pero a ver Lo que te quiero decir No, no, no Es que No, no Habías ese bilateral Y el sábado Tampoco habías ese bilateral Perdóneme Sí, perdóneme un minutico El Estado Es el único Que a través De la fuerza pública Sí Tiene derecho A la violencia Para defender No, lo que te quiero El orden Y la vida Y las bienes Lo que te quiero Lo que te quiero decir Es que hay una Hay un conflicto Armado en curso Entonces El Estado Legítimamente Le echa bombas Al ELN Y el ELN ¿Cómo responde? Echándole bombas A la fuerza pública O a la policía Yo deploro Condeno Y me parece lamentable Lo de Barranquilla Pero lo que quiero decir Es Aquí tenemos Un conflicto en curso Aquí tenemos Un conflicto en curso Que hay que resolver Por eso cuando Algunas voces dicen Hay que suspender la mesa Hay que levantar la mesa Yo digo Y esa es la solución Para resolver este conflicto Entonces su opinión Es que deben seguir conversando Mi opinión es que Hay que ¿Qué pasa con los muertos Y los heridos? Es decir Usted como Sentado en la mesa Ese dolor De tantas familias Esa angustia De que si vuelve El terrorismo ¿Cómo la manejaría? Lo que yo creo Es que las dos partes Tienen que encontrar un camino En ese momento Hay una mesa suspendida Y la única forma Que yo veo Pero hay un negociador Nombrado Recién nombrado Por cierto Muy bueno Gustavo O sea Tenemos una dificultad Y es que el presidente Y es que el presidente Yo no vuelvo a la mesa Hasta que el ELN No desescale la confrontación O sea Le baje la intensidad ¿Le parece bien eso del presidente? Me parece bien ¿Sí? Pero entonces ¿Cómo vamos a lograr eso? Si no tenemos una mesa Porque lo que sí Estoy convencido Es que el ELN No está dispuesto A gestos unilaterales Esa es su naturaleza ¿Cuál es su naturaleza? La inflexibilidad La bilateralidad Pero el Estado Si el ELN Estuviera cumpliendo Un cese bilateral El Estado No agrediría Al ELN Porque ya lo vimos Con la FARC Que los ceses En general Se cumplieron No totalmente Entonces ¿Por qué le parece mal Que el presidente diga Se suspenden por ahora Las conversaciones Mientras no se desescale? No, yo creo que el presidente Tiene, digámoslo Razón En exigirle al ELN Que desescale ¿Cierto? Lo que yo creo Es que el ELN No lo va a hacer De manera unilateral Sino que será producto De una negociación Como los dos En ese momento No tienen una mesa Hay una mesa suspendida Creo que tiene que haber Un tercero Que creo que La comunidad internacional Y la iglesia católica Los que pueden ayudar A ser unos facilitadores Para volver A un cese bilateral Que fue exitoso O sea El cese bilateral Entre octubre Y el 9 de enero Fue exitoso En dos puntos Cero ataques Entre las dos fuerzas Y cero voladura De oleoductos Eso lo hemos perdido En los últimos 20 días Entre las dos fuerzas No podemos Y perdónenme Que les diga Pero es que yo no puedo Equilibrar La fuerza del Estado Con las otras fuerzas Ilegítimas Es inconcebible Vamos a hacer una pausa Y continuamos Con los pocos minutos Que nos quedan Porque el terrorismo De verdad Y la inseguridad Nos tiene aterrados Carlos Lo del ELN Ya Gustavo Bel Nombrado Usted ¿Qué haría? ¿Qué le recomendaría? Mire, yo me pararía De la mesa Con absoluta seguridad Porque es que no puede El gobierno Cometer el mismo error Que cometió con las FARC Una negociación En medio de las balas Y las bombas Con estos actos De terrorismo No crea el clima De opinión Que se requiere Para que la ciudadanía Le dé apoyo A un proceso De esta naturaleza Pero Luis Eduardo Decía que Tanto los heces Bilaterales Con la FARC Como con el ELN Habían sido muy exitosos Entonces Si Con un desescalamiento De la violencia Total Que se viera Pues que el terrorismo Ya Si valdría la pena Reiniciar O usted rompe No, yo lo veo De otra manera ¿Usted rompe, suspende? Yo suspendo Me paro Y pongo unas condiciones nuevas Y le voy a hablar En concreto Si hay un cese Unilateral De acciones criminales Verificable Por parte del ELN Y eso se cumple Gracias a la verificación ¿A qué conduce eso? A un cese bilateral De hecho Sin que se negocie De ninguna manera La autoridad legítima Del Estado Porque aquí estamos Ante una situación Inaceptable Que el ELN dice No, es que yo Mato gente Porque es que está actuando El ejército El ejército Tiene derecho a actuar Le pregunto La inseguridad ciudadana Que está en unos niveles Insoportables ¿Usted cree que tiene que ver Con las 8 mil personas Que de alguna manera Han salido de la cárcel O que se O por cuenta De la negociación Están por fuera Ya de la criminalidad Pero están andando Por todas partes Yo no lo aseguro Pero no lo descarto Digamos que en este momento Hay que tener presente Varias hipótesis Para efecto De tomar las acciones Adecuadas ¿Usted cree que la inseguridad Ciudadana Tiene que ver Con eso Con la gente Que ha salido de la cárcel O con la gente Que acostumbrada Al crimen Ni a la A la delincuencia Pues está En este momento Libre o amnistiada ¿O? No, yo creo que Los excombatientes De las FARC Que han salido de la cárcel Son miembros Activos De un partido político ¿Cierto? No son delincuentes O sea Pero fueron Fueron delincuentes Por supuesto Rebeldes políticos ¿Usted cree que se corrigieron ya? Pues yo no podría decir Que el 100% Porque en ninguno de los casos El 100% de las personas Actúan de una manera igual Pero yo lo que sí creo Es que la gente De las FARC Que salió de las cárceles Se han integrado A su partido político Que es un partido Con registro político Y los de la fuerza pública Que estaban Por determinados delitos Y todo Mira, yo creo Pero bueno Yo discrepo un poco De que la inseguridad Está disparada Yo creo que Todos los indicadores Muestran que Tampoco es que Podemos decir Que hay una inseguridad Desbordada en el país No, lo de homicidios Ha bajado Y hay que reconocer Por ejemplo Pero lo de los robos Fraudes Extorsiones Está disparado Yo no creo En las cifras De que La inseguridad Está desbordada En el país Yo no creo En ese relato ¿Usted sale tranquilo Hablando por teléfono? Yo salgo tranquilo Hablo por teléfono No siento que Tengamos una inseguridad Ni en Bogotá O sea, yo creo Que hay regiones Donde el problema De seguridad Es real Y es latente O sea, sí tenemos regiones Eduardo y en Bogotá En Bogotá Lo que está pasando Yo no tengo la idea De que Bogotá Se tenga ¿Usted cree que es Publicidad contra el proceso? Todos los indicadores Yo sí creo que La idea de que Tenemos un Un tema de seguridad Desbordado en el país No corresponde Con las cifras Ni con la realidad Y el terrorismo Que acaba de ocurrir ¿Usted tampoco cree Que sea tan grave? Pues yo creo que sí Es un hecho grave Y es un hecho complicado Hechos Porque son tres Y son hechos Y son hechos Que hay que condenar Y que hay que lamentar Y en la cual La fuerza pública Tiene que trabajar Bueno, de hecho Ya hay una Hay una judicialización A los responsables Por lo menos A un responsable De la actividad De Barranquilla Que eso habla bien De la fuerza pública Luis Eduardo Usted me permite un comentario Dos segundos Yo acabo de terminar Una campaña nacional Luis Eduardo Y no hubo región De Colombia Ninguna En la cual El clamor De la ciudadanía No fuera señalando El incremento De la inseguridad Ninguna región Y esto es consecuencia Del contacto directo Con la gente De los países Pero todos los indicadores En los últimos años Muestran el descenso El indicador de secuestro Que son indicadores duros El indicador de homicidio El indicador De ataques Vuelven a crecer O sea, la salida De la FARC Del conflicto armado Nos coloca en otro escenario O sea, realmente Esta Colombia No es la Colombia Del 2002 Yo sí creo que aquí Hay que reconocer Que hay 16 años No, no, por supuesto Pero hay algunos hechos Que conducen A que el país Se está diciendo Que crece nuevamente La inseguridad Se nos acabó el tiempo Y ahora Pues ojalá El gobierno Asuma un liderazgo Muy importante En la búsqueda de la paz Que es lo que queremos Todos los colombianos Que ocurra Y para garantizarnos La seguridad Porque A pesar de que Indiscutiblemente Afortunadamente Han disminuido Los homicidios Los asesinatos Y los secuestros En otras expresiones Del delito Y la criminalidad Todos nos estamos sintiendo Tremendamente inseguros Muchas gracias Muchas gracias Mi amigo Muy amable Un gusto Bueno, un gusto vernos Muchas gracias 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 Gracias